¡Gracias! 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 Un romón de acequiasco arrollando en la ciudad Que prestó también su colorido a mi cantar Con gel de alaña y santa ronda son Por igual, orgullo y esperanza provincial Mendoza, tierra del sol y de guantino Mendoza, la de los ángeles infinitos Mi tierra, la de la dulce Mendoza Mendoza, la que aturó la libertad Mendoza, tierra del sol y de guantino Mendoza, la de los ángeles infinitos Mi tierra, la de los ángeles infinitos Mendoza, la de los ángeles infinitos Mendoza, la de los ángeles infinitos Mendoza, tierra del sol y de guantino 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 Mendoza, tierra del sol y de guantino